Buenos días o buenas noches, mi nombre es MavD y bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Glaze. En el capítulo pasado vencimos a Sora, la líder del tercer gimnasio de Rancor. Y también llegamos a la cueva porque al parecer Regina quiere robarse el ticuno, obviamente. Ya quedamos aquí justo enfrente de la puerta donde ella debería estar, así que déjenme ver quién pongo de primero. Pero no sé contra quién voy a pelear, así que supongo que voy a dejar a Peco de primero, no sé. Vamos a ver. Ahora dije, ni siquiera es. Ah, sí, sí es. Por un momento pensé que no iba a ser ni siquiera donde íbamos a encontrar a Regina. Espera aquí, quédate ahí. Oh, es Articuno. Mocoso, llevas mucho tiempo siendo un buen espectador. Querrás tu minuto de gloria, ¿no? Pero Articuno es mío, te detendré. Yo me imaginé que íbamos a pelear contra alguien porque... Siempre es así. ¿Por qué dice jefe de fusión si Regina misma dijo que ella ya no quiere ser parte del equipo fusión? No sé. Ella quiere estar solitaria. Ay, me bajaron el ataque. ¿Será suficiente aún así para matarlo? Bueno, no sé. Pero ¿por qué usa paz mental si yo creo que oscuridad en esta generación es... Es ataque normal, físico. No sé. Vamos a ver. Sí. Sí. Ok, vamos a ver qué más tiene. Debe tener los mismos Pokémon de siempre, ¿no? Puro bicho de oscuridad. Ok, vamos con... Insecto, para ver. Él tiene un ataque de lucha también. Pero por alguna razón quita bastante poco. Bastante poco. Quita muy poco ese ataque de... De oscuridad... De lucha. No sé por qué. Pero vamos a ver. Ok. Ah, bueno. No quito tampoco como pensé. Pero recuerdo que en la liga Pokémon... Contra el Miltank de Winnie no quito nada. Ah, ¿con qué vas a usar a Ho-Ho, eh? Pues yo tengo algo que lo destruirá literalmente. Y se llama Insecto. ¿Por qué estoy tratando de cambiar? O sea, literalmente le quitamos. Cuatro veces. Cuatro veces lo que quita. A ver si esto no me mata, obviamente. Ay, pero me quemó. Eso va a evitar que quite tanto. Pero aún así es cuatro veces efectivo. Así que tal vez aún así muera. Sí. Además Insecto es estúpidamente... Fuerte. También. Tiene mucho ataque. Ah, Moltres también, ¿eh? Quisiera también dejar... No, yo creo que podemos dejar Insecto. No creo que Moltres nos mate. Ahora, esto es... Esta mujer es pura... Puro Pokémon legendario, ¿eh? Pensé por un momento en curarme, pero... Tal vez no necesitemos eso. Sobre todo si Regina es boba. Ay, pero fallé. Yo iba a decir que... Sobre todo si Regina era... Tonta y... Ay, le cayó la premonición. Uy. No creo que quite tanto porque... O tal vez sí. O tal vez no. Mejor cambiaré. No quiero gastar pociones en esto. No, creo que es la de más arriba. No, creo que es la de más arriba. Sale el demo de... Ah, en serio. Sale el demo de... Del Pokémon Sun and Moon. Así que también quiero... Jugar un rato eso. A ver. Me da miedo que quede justo en rojo de nuevo y vaya a usar otra poción. Ok, esta vez se murió. Me estresa cuando pasa eso. Que le hago un ataque, no muere. Y después le hago el mismo ataque y muere igual. Ah, qué tontería. Pequeño. ¡Ey! ¿What? ¿What? ¿Dónde salió él? Oh, has terminado tu batalla. Gracias por tu distracción, MapD. Vale. Oh, mano. Todo lo que quiero es pelear. Es pelear en paz. Pelear en paz. Eso suena raro. Pero no. Siempre viene gente que quiere capturarme como Pokémon que soy. Quiero relajarme en paz. Exaltado, legendario. Perdóname. Dragonite B. Destruir a Articuna con perforador. ¡No, Articuno! Debe ser suficiente. Buen trabajo, Dragonite. ¡Vuelve! Espera. ¿No irás a capturar a Articuno? ¿Será... No serás capaz. Tengo que agradecerlo. Luego, Articuno. Un segundo. ¿What? ¿Qué está pasando? ¡Lugia! Ok. Ya nosotros capturamos a Lugia. No puedo sentarme y ver cómo cambia... Cambí mundo. Por dos completos imbéciles. No os dais cuenta que... Con vuestros planes desequilibrais la naturaleza. Requiero que devolváis todos los legendarios en libertad. Por el bien de todos. Créeme, Lugia. Tengo toda la intención de hacer eso. Más... ¿Qué gracioso? Por Arceus. Exijo un acuerdo contra ti, Regira. Si te niegas a librar a Ho-Hu, ven a verme al punto más alto de la cima alfa. Será... Será nuestra batalla final. Si ganas este botón, doy a Lugia. No puedo forzarte a que vengas, pero no sé que quieres... Ah, pero... Pero sé que quieres a Lugia. Recuerda, en la cima de alfa. ¡Lugia, abuelo! Este hombre... Habla como un... Libro abierto. ¡Oh, oh! ¡Usa vuelo! El tiempo cambió, Mabdi. ¿Quién... ¿Quién capturó a Articuno? ¿Fue Regina? Pius, hirió a Articuno y capturó a Lugia. Esto está llegando demasiado lejos. ¿Qué fue... ¿Qué fueron a las cimas alfa? Debería ir también. Necesito detener... A mi madre. Adiós, Mabdi. Oh. Pero no entiendo por qué Lugia apareció así. No podemos... No pudieron capturar a Articuno. Mmm... No sé. Es raro. No entiendo esto. Ah... Voy a tener que caminar. Ah... Ok. Los encuentro fuera, supongo. Ok. Todavía no tengo idea de cómo capturar... ¡Ey! ¿Cómo salí aquí? ¡Ah! ¡Este pueblo! Todavía no tengo idea de cómo capturar... Digo, conseguir esa bola que estaba ahí... No... Nunca me dijeron cómo conseguirla. Ok. Así que tenemos que ir a... La ciudad alfa, supongo. Y creo que era por donde había salido. Así que tengo que entrar por ahí de nuevo. Ok. Me imagino que tenemos que ir ahí... Sí. Eh... Primero, ¿no? Antes de ir a la siguiente... Isla, no sé. Eh... Me imagino que primero acabarán la historia... Y después... Verán que... Que termines la liga. No sé la verdad. Pero veamos. Ok. Déjenme curarme un momentito y regreso. Ok. Vamos al monte alfa. Que probablemente sea un lugar todo largo y estresante. Espera. El predicador Pius... Ha dado la orden de eliminar la amenaza de cualquiera. Cuando peleo, peleo por Arceus. Oh. Ok. Interesante. Tenemos que pelear nuestra... Nuestro camino hacia la cueva, al parecer. Eh, además tiene un Pokémon. Y es Lucario. Ok. No sé por qué... Ahora Lucario es como un Pokémon... Sagrado, no sé. Ni idea. Pero... Esto debería acabarlo. Si es que no me mata... No creo que me mate... Garra Dragón. Ah. No me quito nada. ¡Pum! Yep. Fácil. Si no es tú... Si no es mi Lucario, entonces es débil. Ok. Vamos a ver... ¿Qué hay dentro de esta cueva? Ah. ¿Ese era Sexton? Qué raro. Arceus. No me has apoyado. He fallado, Arceus. Si Arceus decide dejarte entrar... Nada de pop... ¿Por qué Arceus decidiría... Me hubiera dejado entrar si... Literalmente gané. Está lloviendo aquí también. Ok. Vamos a ver... Repelente. Wow. Se me está acabando. Literalmente usé como un pocotón en la cueva de Articuno cuando... Cuando estaba... Caminando por esos... Eso... Ey. ¿Qué es esto aquí? No hay absolutamente nada. No. No. ¿Aquí? No. No hay nada. Qué raro. Ok. Sigamos para acá. Ah. Hay entrenadores. Ok. Vamos a poner a... ¿Quién es el más débil de mi equipo? Rox. Pero no sé si Rox vaya... No sé si vaya a salir algo bueno para que Rox pueda ganarle. Nuestro buen pastor dijo que debemos parar una amenaza. Ah. Bueno. Esto no está tan mal. Voy a acabarlo con... Oh. Pero en serio. Pensé que iba a esa posición. No sé por qué. Por favor. Este sí acabaló. No lo dejes con una vida. No. Ahí acabalo con finca. ¿Qué ropa es esa? ¿Es otro equipo o algo? O estos son los de... Ah. Este tiene música diferente. Puedes sentir el verdadero poder de los alfa. ¿Esta es como la segunda secta criminal del lugar o qué? Fantasma. Tengo algo que Rox puede hacer contra el fantasma. ¿Cuál es el lunar es fuerte contra el fantasma? Ah. Ah. Sí. Espera. Bola sombra es fuerte contra el fantasma. Pero no. Si me confunden. Ok. Igual le quite bastante. ¡No! Hizo destino sagrado. Yo no sé qué. Ay. Qué horrible. Ah. No vi qué más iba a sacar. Pero supongo que otro fantasma. Así que. Sí. Ok. Y Gengar. Ok. Lo podemos hacer psíquico. Ah. Hunter también lo podíamos hacer psíquico. No sé por qué no lo hice. Ah. Yo quería entrenar Rox. Es malo. Voy a revivir nomás para entrenarlo. No voy a decir que este juego me gane. Yo voy a ganarle al juego. No me tiro. Ok. Mmm. Otro. No sé. Ya me están estresando estos entrenadores. Literalmente no. No. No hay nada ya interesante para pelear contra los entrenadores. No sé. Ay. Esto puede ser peligroso. Mejor cambio. Que este punto ya estamos tan... Uy. ¿Por qué cambia Lucario? Este punto ya estamos tan altos que verdaderamente no siento que pelear contra entrenadores sirva de algo. Literalmente yo creo que ya podemos irnos así hasta el final y no va a pasar nada. Ok. Ya entendí el juego que me dice que no quiere que usa Rox. Así que... Ah. Espera. Rox está vivo. Ah. Sí. Verdad que yo lo cambié. Buh. El que murió fue el Lucario. Arceus me ayudará a hacer lo correcto. Ey. Un Lainon. En serio. Este es un Pokémon que en verdad no me esperaba. Aquí ya me curamos un poquito. ¡Uy! Uno HP. Porque está lloviendo. Obviamente no... No voy a... Tener buen... Buena curación ahí. Creo que... Creo que ese ataque lo afecta... Eh... Dependiendo del clima. No estoy 100% seguro pero creo que es así. Ok. Listo. Ok. Ya creo que ya llegamos al final. Para ver... Vamos a poner a... Chica de primero. No sé. Ya que John está muerto. Ah no. No llegamos al final. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Estamos como en el cielo. Hmm. Y hay Pokémon. Pero creo que... Creo que tengo repelente así que... Ay. Hay más entrenadores. ¡Qué presa con esto! Bueno. Por lo menos algo como tan fácil. No me imagino cuánto tiempo... Demoraría terminar este juego si no pudieras acelerarlo. Demoraría como... 80 horas. No sé. Literalmente lo que llevamos. Más o menos de juego. Pero... Ni idea. Este juego es... Extremadamente largo. Como 3 veces más largo que cualquier juego. Posiblemente soy... Lento. No sé. Hmm. Se acabó el repelente. Creo que lo voy a dejar... Ya que nada más hay... En... Pokémon aquí en las hierbitas. Así que... Tal vez lo deje así para ver que hay Pokémon ahí aquí. Se ve como especial esta área. No sé. Hay una pocola. Pico afilado. Que creo que ya tengo 3 también. Hmm. No sé si es que en esta generación... Hay cangas can. No sé si es que en esta generación en verdad... Habían tan pocos objetos... Si simplemente están saliendo un pocotón de objetos repetidos. Pero... No entiendo verdaderamente. Ok. Creo que ya había suficientes Pokémon aquí en esta área. Ahora. Porque no puedo creer que en verdad... Me tengo tantos... TMs... O... TMs repetidos. Llámame loco. Pero parece un teclado antiguo. Hay un símbolo... En los patrones. ¿Quieres escribir algo? ¿Pero qué? O sea... Eso es demasiado vago. No sé qué podría escribir ahí. Supongo que eso es algo para otro Pokémon legendario. Ah, espera. Había un patron... No, no creo. Había algo en braille... En la cueva esta de los lupos. Pero no creo que sea eso. Tienes que haber... Fe para confiar en la vida de esos tablones. El alfaismo es así de fácil. Hmm. No sé qué te refieres. Pero acá vamos con este dicho rápido para... Llegar al final. Ok. Eh... No hay nada para allá. Yeah, llegamos. Hey, sexo de nuevo. ¿Sabes dónde estás, niño? Estás en la cueva. Esta cueva conduce al punto más alto de la cima alfa. El Pastor Pios está haciendo un buen trabajo por la iglesia. Wow. Y no puedo permitir que interfieras. Espera, sexo... ¿What? ¿Cómo llegaste aquí? Y ahora tienes dos Pokémon. Hmm. Ni idea cómo llegó aquí, ¿eh? Au, por eso no lo mató. Ay, eso no le afecta a todo el equipo que... Es... Fairy, ¿verdad? Y Beltrón... Que es cuatro veces efectivo. Así que dudo que... No lo mate. Pero un momento. Me dio una gana de estornudar ahí. Y también se me salió el... Gallo, yo no sé. Mi debilidad humana ha causado... Mi fallo. No puedo bloquearte el camino. Espero que Arceus me perdone. Y... Usa sus poderes de teleportación. En vez de echarse para un lado aquí... Simplemente usa sus poderes de teleportación. ¡Uy! Musiquita. ¡Wow! ¡Wow! Todos los legendarios peleando aquí. A ver... Ok, vamos a poner a... ¡Ay! Vamos con todo. Vamos a poner a demo primero. Acaba de empezar la pelea. Echa un vistazo. Sí, van a saltar uno encima del otro. ¡Wow! Animaciones y todo. Creo que esto no estaba en el juego original, así que... ¡Wow, wow! Usa toda tu fuerza... En fuego sagrado. ¡Rar! Lugia, ¿estás herido? Contraataca con... Aerosherro. Creo que... Creo que Lugia es el canaria en este punto. Tenemos que pararle. Yo iré... Por uno y tú por otro. ¿A quién te quieres enfrentar? En verdad, Regina. Me cae peor. Asegúrate de vencer a mi madre, Mapti. Usa todo tu poder contra ella. Aunque debía haberle dejado a Regina, Henry. Porque su madre... No sé. Aunque, Henry, no sé cómo heredaste tu cabello... Eh... Amarillo, si... Literalmente tus padres son pelinegros. No sé. La genética, pues. Que vamos a enfrentarnos. No, yo quiero enfrentar... Enfrentar mapillos. Ah, what? Wow. ¿Qué hay en esa piedra que está ahí? ¡Ay! Ok. No puedo pasar todavía. Pensaba que mi hijo iba a enfrentarse a mí. La última batalla. Ganaste de chiripa. Lo hice mal. Pero el pasado es el pasado. Y el presente es ahora. ¡Vamos! Wow. Palabras sabias, eh. El pasado es el pasado. Y el presente es ahora. Ok. Ah, tiran los mismos Pokémon. Por lo cual creo que debe haber cambiado. No sé. Eh... Fuerza lunar, supongo. Eh... Yo creo que podemos acabar... ¡Ey, Dito! Espera. No tenía el mismo Pokémon. Ups. Eh... Moltres... Vamos a ver si podemos usar insectos de nuevo. Aunque está un poco bajo, pero... ¡Ay! Eso me quito bastante. Y... Hoppo, que creo que voy a usar... ¡Ay! Se me olvidó que el fuego quema. ¡Ups! Sí, el fuego quema, chicos. Ah... Surfeo, pues. Aunque eso no le va a quitar nada porque acaba de usar... Este ataque. Ok. Esto se puede poner peligroso si sigue usando... Paz mental, eh. Eh... Bueno, eso no me quito absolutamente nada. Y... Acaba... ¡Ay! ¡Usa poción! ¡Ay! Esto se está poniendo feo, ¿verdad? Ah, bueno. Igual le hice en critical. Listo. Facilito. No sé por qué aceleré esa batalla. Debí haberla dejado como... Para... Para hacerla más interesante. Eh, dos Master Wars. Creo que hicimos... Creo que lo hicimos, Mabdy. No tienen más Pokémon con energía para pelear. ¿Estás arrepentida, Regina? ¿Ves ahora que los errores de tu camino libera a Ho-Ho y a Moltres? Y el camino a Arceus es tuyo. La única razón... Por la que quiero a Arceus es porque es un gran Pokémon para ser capturado. Tengo revivir a la mano, así que no me rindo, Pius. ¡Wow! Estos tipos abusan de esos objetos. Ah, y estos son los tres Pokémon estos que no sé cómo se llaman. Porque no jugué mucho. Bueno, sí jugué Diamante y Perla, pero no recuerdo mucho de ese juego. ¿Tengo que jugarlo o no? Esto ha llegado demasiado lejos. Seres humanos jugando con los dioses de nuevo. Creaturas despreciables. Necesitáis un escarsamiento. Escaramiento. Terrakion. Veriación. Atraparlos. Terrakion y Veriación atraparon a Lugia y a Ho-Ho. ¿Los capturaron o los dejaron libres? Ni idea. ¿Quién te piensas que eres? Ese era mi Pokémon. Yo lo atrapé. Sí, con una Master Ball. ¡Ey, dámelo! Somos la espada de la justicia, mensajeros del señor Arceus y protectores de todos los Pokémon. ¡Adiós! Es hora de que los humanos aprendan su lugar en el mundo. Hay que evitar a personas como Regina a un... Ah, qué ley. Como Regina a un... O a un manipulador como Pios. Hacer algo positivo por el mundo. Liberar a Zapdos también. No entiendo todavía por qué lo capturaste. O sea, yo sé que quería defenderlo de Regina, pero Regina creo que ya se había ido. Creo que ya no lo iba a intentar capturar. Ahora todo está como debería haber estado desde el principio. Saludos. Saludos. Pios, yo... Tengo que admitir una cosa. Yo te... En serio. ¿Qué cosa más rara? Y yo a ti, Regina. Todo ese trabajo y esfuerzo solo para ser de... ¡Ah! De Seixo por Pokémon. No puedo seguir así. Estoy dispuesta a dejar esto por Tipius. Lo dejaré... Lo dejaremos esto juntos. Noctur, vuelo. Faltó como la música al final y que... No puedo creerlo. Mamá, he aprendido tanto de este suceso. ¿En serio? ¿Qué aprendiste para ver? Cobalión, Terración y Veración. Verición. Sin mencionar Articuno Zapdos, Mortars, Lucia y Ho-Ho. Nunca imaginé ver esto en persona. He aprendido mucho con esta experiencia y todo gracias a ti. Nada se puede comparar a cómo me siento ahora mismo. Parece que todos los Pokémon están en su casa sanos y salvos. El cielo está azul. Es un buen día para descansar, ¿verdad? Ahora todo lo que quiero es relajarme. Pelearíamos pronto, lo prometo. Adiós y gracias por todo. Supongo que eso significa que... O nos indica que ya todos los Pokémon legendarios... Solo es una piedra blanca. ¿Qué significa eso? No sé, pero supongo que eso significa que todos los Pokémon legendarios regresaron a su lugar. Así que literalmente podemos ir a capturarlos a todos. O sea, es gracioso después de haber vivido toda esta historia... Que literalmente además puedes ir a capturarlos a todos tú mismo. Pero ni idea. Creo que los voy a encontrar afuera de la cueva. Venga un momento. Ok, listo. Llegamos al final. Creo que ya a este punto ya nada más queda ir a... A enfrentarnos al siguiente gimnasio. Así que... Tal vez debía haber cortado cuando llegaba ya. Pero ya que estamos aquí, vamos a ir. ¿Y por qué esto parece un gimnasio? Los otros lugares no son como ese. Las otras casas de los Ferrys, no sé. No sé por qué sea diferente. Ok, vamos a la Isla Reino. ¡Ay! Un Garchdom. Garchom. Garchom. Espera, estábamos entrenando para una batalla. Mi sueño es ser una superestrella. Ok, vamos a ver qué hay en esta isla. ¡Wow! Una dona gigante. Lo cual tiene muy... Mucho sentido con el tema de... Ah, espera. Esta es la liga. No, aquí... Oh, no, no. Ese es un centro huemón. Hmm. ¿Qué es esto después de todo? Ay, no. Donut Reino. A lo mejor tiene de donuts. Ok, déjame curarme un rapidito y regreso. Olvídalo. Regreso ya mismo porque al parecer hay algo aquí. Mira aquí, profesor. Es mi estudiante, Mabdi. Ven. ¿Qué dice ahí? Ax. Y saluda al profesor, niño. No pierdas el tiempo. Ven y conozca a este joven espécimen. Este hombre es el profesor Sycamore. Viene de la lejana región de Kalos. Buen día, Mabdi. Soy Augusta. Sí, Mu. Sí, Sikamu. Y como Gan dice, soy el profesor de Kalos. No sé por qué tratar de hablar así. Obviamente no me sale. Como sabrás, he oído rumores de tu progreso. Por eso te quiero dar un regalito. ¿Quieres un Pokémon inicial de Kalos? Interesante. Supongo. Elige el que más te guste. No te preocupes. Creo que quiero a Froakie, la verdad. Es el que más me gusta de Kalos, pero... Penikin tampoco es malo. Pero no. Obviamente el más famoso y el más sobreusado es Froakie. Pero igual sí me gusta. Igual no lo vamos a usar en esta región, así que qué importa. Buena elección. Tengo que irme rápidamente. Tengo cosas urgentes que hacer. Adiós, señora. Gran cuídate. Y bonjour, Mati. Que tengas un buen viaje. Ese hombre es muy amable. Espera, profesor. Un guapo. Ni da. Este es Lugby. Ay, sí, sí es Lugby. Hola, Mamdi. Cuando estabas diseñando Rancor, no contaba con las islas. Empecé a hacerlas hasta que vi que no había espacio para un cuarto gimnasio. Hasta que incluí esta última isla. Tienes superado casi todo el juego. Espero que hayas disfrutado también de la traducción. Pero ¿y entonces lo de las mega evoluciones? Ah, parece que era mentira. Ni idea, pero... Ok. Déjame curarme rapidito aquí. Ya que estamos aquí y... Vámonos. Ok. ¿Qué es este lugar? Makonoshi. Makonoshi. Ahora, ¿otra polkabola por aquí? Ah, sí, sí. También hay una. Me faltó tomar la polkabola de Zora que estaba en el otro pueblo, pero... Se me olvidó totalmente, así que... Me da pereza. Este es Sexton. Supongo que no toda la gente que tiene este mismo dibujo son Sexton. ¿Qué viene de estas donas? Dona Glaze. Supongo que sea la dona de este juego. Ah. Aumenta el ataque. Estos son como los... Donut mediocre que aumenta un stat. What? No es un donut, aumenta los críticos. Ok. Eso se oyen bastante... Overpower. No sé. No sé. Estas donas todas se oyen como medio overpower, pero no sé si son para usar en pelea o para usar fuera de pelea. Pero ni idea. ¿Dónde está el gimnasio? Quiero por lo menos encontrar el gimnasio antes de acabar este capítulo. Bueno, hay un árbol de bonguris. Y como bonguris me refiero a vallas. ¿Qué es esto? Me pongo a pensar que en este juego nunca nos dieron ninguna cosa de pescar ni nada. ¿No? Eh, hay algo allá abajo. Ah. Tal vez no. No. Tampoco hay ningún objeto oculto, así que. Pero sí, nunca nos dieron ninguna caña de pescar. No que la iba a usar o algo, pero... No sé. Quería, aunque sea, tenerla. No sé. A ver. Vamos a explorar un pagar de estas casas. ¿Quién es de lejos? Pueblo caña. Eso es muy lejos. Debería volver. Yo quiero ver para decir si alguno de estos tiene alguna técnica que enseñe para ver... Para ver si podríamos aprenderla. Pero creo que voy a revisar eso fuera de cámara. Por ahora quiero saber. Aquí arriba es el gimnasio, ¿verdad? Parece como la liga esto. Los entrenadores se inscriben en una lista. Se espera para enfrentarse a Soul dependiendo de su habilidad. Eso significa que gente como yo tenemos que esperar. Sí, esto parece... Sí, esto parece es la liga. O bueno, no la liga en sí, sino el campeón, pues. Pero ¿dónde está el gimnasio, entonces? Ah, aquí está. ¿Quién ha sido Isla Rey? No, Macu... Eh... Macuishi. Supongo que va a usar un Pokémon peleador, entonces. Ni idea, pero... Ok, creo que vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Y seguiremos en el siguiente capítulo. Así que si les gustó este capítulo, recuerden siempre dejarme un me gusta. Y recuerden siempre seguir sus sueños. Este fue MapD y nos vemos pronto.